Carne de cerdo y carne de res, pasitas, vamos a usar manzana también, en esta temporada es muy importante que sea la manzana panochera, que solo se puede encontrar en esta temporada. También tenemos pera, tenemos durazno, ya previamente todo picado. Vamos a utilizar también plátano macho, acitrón o cualquier fruta cristalizada que ustedes puedan encontrar, también puede funcionar. Vamos a usar canela, jitomate, ajo, cebolla, mantequilla, sal al gusto y azúcar al gusto. Ahora vamos a preparar el caldillo que vamos a utilizar para nuestro relleno. Estos platillos que nos presenta Profeco son sabios porque tienen un balance de nutrientes adecuado para toda la familia, además de ser fáciles de preparar. Sabrosos. Un cuarto de cebolla, dos dientes de ajos previamente pelados y sal al gusto. A esto solo le vamos a agregar un poquito de agua y lo vamos a licuar muy bien. Lo colocamos en un recipiente y lo vamos a reservar. Y ahora vamos a preparar la nogada que es prácticamente lo principal de este platillo. Vamos a utilizar queso fresco, vamos a usar crema ácida. Ahorita adicione la crema, el cacahuate y vamos a poner un poco de almendra también. Usualmente esta receta yo la prepararía con piñones, pero en esta versión Profeco que estamos haciendo, que es una versión más económica y más fácil de hacer, estamos utilizando cacahuates reemplazando los piñones. Vamos a adicionar un poco de azúcar, a mí me gusta ponerle un toquecito de tequila y vamos a poner un poco de leche para poder licuar bien todos nuestros ingredientes. Lo licuamos muy bien y como pueden ver queremos que sea una crema espesa, no queremos una crema muy líquida. Esta textura nos ayuda mucho la crema, el queso y el cacahuate. Esto también lo vamos a reservar y ya lo vamos a utilizar a lo último para terminar nuestro platillo. Ahora vamos a limpiar nuestros chiles poblanos. A mí la forma en que me gusta limpiarlos es ponerlos directamente al fuego. Esto va a causar que empiece a tronar el chile, la piel se empiece a quemar, después los pongo en una bolsa plástica y después los podemos pelar muy fácilmente, la piel se les cae prácticamente sola. Ahora ponemos nuestro recipiente a fuego lento y lo primero que vamos a adicionar es mantequilla. Después vamos a adicionar el acitrón, una rajita de canela, el plátano macho previamente ya está frito, vamos a adicionar las pasitas, adicionar un poco de almendras y en la fruta recuerden tenemos pera, manzana y durazno. Vamos a adicionar un poco de sal al gusto y dejamos cocinar por aproximadamente 10 minutos. Ahora vamos a adicionar la carne y después vamos a adicionar el caldillo. Recuerden que licuamos jitomate, cebolla, ajo y sal. Con esto se va a terminar de cocer nuestro picadillo. Azúcar pueden usar mascabado, pueden usar azúcar de cualquier que tengan en casa. Y casi listo para nuestros chiles en nogada. Ya que tenemos nuestros chiles limpios, ya tenemos nuestro relleno hecho, vamos a poner el chile poblano y lo vamos a rellenar con este picadillo que hicimos. Lo engalanamos con nuestra nogada, el verde del perejil, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. También voy a utilizar un poco de nuez de castilla. Y ahí está el color perfecto de nuestra bandera. Y nosotros utilizamos una rosa comestible con la cual decoramos nuestro platillo. Y aquí tienen, a disfrutar. Bueno amigos, aquí tenemos nuestro platillo sabio Profeco. Los invito a que lo preparen en casa, lo degusten y lo disfruten en estas fiestas patria. Y que nos envíen sus comentarios a las redes sociales de Profeco. Y pues, buen provecho. Unica Esperanza segura Bardo Sintoniza los días jueves 11 de la mañana Por el canal 13.1 Y recuerda, en Jesucristo hay esperanza Alta moda para tus ojos, buenos precios. Solo en Visión Medical Plus Presenta Sean todos bienvenidos a esta emisión de Noticinco de la mañana. En los próximos 90 minutos le presentamos las noticias más importantes que han ocurrido en Chiapas. Se realizan importantes reuniones del Partido del Trabajo en el municipio de Tapachula. Representantes de la Red Nacional Indígena aseguran que la autoridad republicana está afectando a los pueblos indígenas. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas resolvió una controversia presentada en el municipio de Ostoacán. Maestros jubilados continúan manifestándose por la falta de atención del Istech en su municipio. Soy su amigo Arturo Valdés. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Noticinco. Este miércoles 11 de septiembre le tenemos listas todas las noticias las más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Empezando con la información, nos vamos a presentar cuáles son los titulares con los que amanecemos este día, ¿qué noticias se están destacando a nivel nacional e internacional? En el proyecto Universal, la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se habla del abasto de gas LP. Se ha logrado una reducción importante del precio de gas LP a nivel nacional. Seguramente si usted compró en los últimos meses, se ha comprado recientemente, se tuvo una baja muy considerable de los precios, algo que va a beneficiar muchísimo a la economía. La cuarta transformación con 10 mil burócratas menos en el Secretario de Energía y Bienestar, hay un mayor ajuste de personal. Se van a ahorrar 20 millones de pesos al bajar sueldos a los secretarios, a los funcionarios de primer nivel. También Sheinbaum recupera aprobación de los capitalinos. La jefa de gobierno escucha, atiende y resuelve. El 44.4% de los consultados dicen que es positiva su administración. La inseguridad, continuación del principal problema de la Ciudad de México, sin embargo reconocen que está haciendo su trabajo. El gobierno logra acuerdos sobre gasoductos con la empresa Fermacá. El presidente López Obrador destacó que este acuerdo demuestra que por medio del diálogo se puede llegar a acuerdos en beneficio de las empresas y también del gobierno. También Cancillería y embajadas vulnerables a los hackers, las oficinas en México y en el exterior, sin mecanismos de detección de intrusos, informa la dirección que las políticas de seguridad no se aplican a la plataforma más vulnerable, la de pasaporte, dicen a nivel nacional. También la Secretaría de la Función Pública abre un expediente en contra de Mireles, usted recordará quien fuera líder de las autodefensas, por utilizar lenguaje en contra de las mujeres en sus discursos. El subdelegado del ISTE en Michoacán se ha referido a las mujeres como pirujas o como nalguitas, y por eso obviamente será iniciado una investigación a nivel nacional. También en SEP Noticias Pemex pide ayuda a Morgan Goldman Sachs y Bank of America para el refinanciamiento de la deuda. Asegura que se ve sobreendeudado a la paraestatal en gobiernos anteriores. También un diputado de Morena en Tabasco promueve la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que todos los mexicanos lo queremos otros seis años en el poder. También un movimiento ciudadano rinde homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, se reconoce el importante legado que deja para los nuevos mexicanos. En proceso se destacan varios temas. Mujer Tarahumara, de 81 años, termina la primaria, ahora va por la secundaria, se reconoce obviamente este esfuerzo. También el ejército mexicano ya dijo que ante la secundaria se dice que habrá respuesta a las agresiones. Cuando Muñoz Ledo soltó en voz alta, el presidente está encabronado en la Cámara de Senadores, obviamente los escándalos que sufrió en esta Cámara Alta. Chocan Mesa Directivo y Mario Delgado en San Lázaro todavía no se ponen de acuerdo a respecto de los temas a tratar y legislativos en las próximas semanas. En materia migratoria, lo que México ha hecho tiene una tendencia irreversible, dice Marcelo Ebrard, en los Estados Unidos de Norteamérica. También se destaca lo de Nuevo Laredo, fue al estilo Tlatlaya, ejecución extrajudicial y prefabricado, dicen a través de un video en las redes sociales. También se destaca, familiares de los 43 se reunirán con el presidente, van a pedir que se aceleren todas las investigaciones para tratar de localizarlos. Una semana después, en anexo al Hipódromo de las Américas, el festejo del PAN por sus 80 años, hubo incluso confrontaciones en las elecciones internas del Partido Acción Nacional. Y también en el periódico La Jornada, Donald Trump ha agradecido con México por el control migratorio que se ha tenido en la zona fronteriza, las acciones que se han hecho por parte del gobierno federal. También se denuncia ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo por declaraciones misóginas, investiga la función pública Mireles. Minuto de aplausos del Poder Legislativo en memoria de Francisco Toledo, es parte de lo que se destaca en los principales diarios de circulación nacional e internacional. Hablando de otros asuntos, se promueven los valores, la ética y los derechos humanos entre los servidores públicos de Chiapas. En el marco del día, por la integridad, la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública continúa realizando acciones que fortalecen la cultura de la transparencia, la honestidad y la ética como principios rectores de la administración del gobierno del Estado, como parte de estos nuevos lineamientos que promueve esta dependencia estatal. Se llevó a cabo la plática, si el pollo está ahí, tonto aquel que no pellizque, la historia de la corrupción en México de 1519 a 2019, impartida por el secretario académico del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad, Eliseo Trinidad Hernández, quien presentó el panorama actual de la corrupción en México, así como los retos a los que se enfrenta esta nueva forma de gobierno. El experto en el tema destacó que para lograr el cambio que necesita la administración pública, es necesario hacer un análisis en las oficinas del servicio público y agregó que los documentos que se promueven con el manual de ética y otros similares, deberán concretarse y no formar parte de un catálogo de buenas intenciones, dicen los funcionarios estatales. En otros asuntos, se está profesionalizando la protección civil en Chiapas con el apoyo del gobierno del Estado, se asegura que en este contexto a nivel internacional se busca la profesionalización de la enseñanza en la identificación y análisis de riesgos, las estrategias para la reducción de riesgos, la administración de emergencias y los procesos de recuperación en la Escuela Nacional de Protección Civil. Así se dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de la maestría y doctorado en gestión integral de riesgos y protección civil. El director de la escuela, el capitán Juan Antonio Vargas Reyes, detalló que a la fecha se cuenta con tres generaciones de maestría en gestión integral de riesgos y protección civil en modalidad presencial y una en modalidad mixta, además de dos generaciones del doctorado en gestión integral de riesgos y de protección civil. Los alumnos que ingresaron a la maestría en gestión integral de riesgos y protección civil son originarios de Michoacán, de Puebla, de Tabasco, de Oaxaca y también de Chiapas, así como tres alumnos provenientes del país africano de Uganda, quienes en su país son autoridad en esta materia. En el doctorado se destaca la presencia de alumnos originarios de Brasil y de Ecuador, así como también de Nuevo León, Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México y de territorio chiapaneco. Por ahora es el momento que hagamos un corte comercial. No se vaya, enseguida regresamos. ¿Qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá, que no nos las negaran. Las necesito para su salud. ¿Qué haría que me las dieran ya? Siempre has tenido el poder. Acércate a las NDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Aprovecha que todas las manzanas en bolsa y la pera Barlet están a solo 19.80 el kilo. Sí, manzanas y pera a solo 19.80. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Bienvenidos a todos. Jack quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe. No quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no... Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra. No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta. Yo cocino algo sano, él cae con empanadas, yo... No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos estás, me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con facturas, te cae con empanadas. Come, 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 come. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Noticinfo. De lunes a viernes, 7.30 de la mañana. 1 de la tarde y 21 horas. Información veraz y oportuna. Día tras día, lunes a viernes, 11 de la mañana. Un programa para toda la familia. El canal de Chiapas. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es el momento de presentarle toda la información del mundo del espectáculo. Kim Kardashian podría padecer lupus según avances de Surreality. Y es que la socialité tiene una grave preocupación, según deja ver, en el nuevo adelanto de la nueva temporada de Surreality Familiar, Keeping Up with the Kardashians. En el adelanto de la temporada 17 del programa, se puede ver a varios miembros del clan Kardashian quebrarse ante nuevos dramas familiares y de salud. Ante esto, se puede ver a la líder de la familia, Kris Jenner, pidiendo que sus hijas se mantengan unidas y les garantiza que su familia saldrá adelante como siempre lo han hecho. Sin embargo, uno de los temas que más ha generado controversia es el posible mal que podría quejar a Kim. Siento esto en mis huesos. Probablemente tengo lupus, afirma la creadora del reality show, en el avance con evidente preocupación en su rostro, mientras que recibe el apoyo de su mamá. Mantengámonos positivos hasta que obtengamos algunos resultados, insiste la matriarca Kris Jenner. Lupus recordemos que es la misma enfermedad que desde hace algunos años padece la cantante Selena Gómez. Es definida. Es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las artículas. Y en la información más amable, Blake Lively y Ryan Reynolds hacen generosa donación para niños migrantes. Y es que la pareja de actores entregó dinero a organizaciones enfocadas en proteger los derechos de los menores en su arribo al país. El actor y productor Ryan Reynolds, junto a su esposa, la actriz Blake Lively, donaron dos millones de dólares a organizaciones enfocadas en proteger los derechos de los niños inmigrantes en Estados Unidos, según anunció la directora de uno de los centros con sede en Chicago, Illinois. El canadiense Reynolds, que también es guionista, y la estadounidense Lively, quien encarnó el personaje de Serena Van Der Woodsen en la serie Gossip Girl, realizaron una de las donaciones a la entidad sin fines de lucro, Young Center for Immigrant Children's Rights. María Walton, la directora de esta institución, dijo en un comunicado que uno de sus millones se usará para crear el fondo Waymarker para niños inmigrantes. Su donación nos ayudará a establecer el fondo que ampliará nuestra lucha por los derechos y el interés máximo por los niños que han emigrado a los Estados Unidos por su cuenta o han sido separados de sus familias, comentó. Y Harry Styles por fin revela por qué rechazó ser el príncipe Eric en la sirenita. Pues hace apenas un par de semanas, los rumores acerca de los planes de Harry Styles para regresar al cine aseguraban que estaba ultimando las negociaciones para dar vida a Eric en la nueva versión de la sirenita, y que al mismo tiempo se estaba preparando para encarnar al mismísimo Raider Rock en Biopic que dirigirá Buzz Lurman. Finalmente, sus fans no le verán caracterizado como ninguno de esos personajes en la gran pantalla, y ahora el cantante ha querido explicar qué le llevó a rechazar el primer papel y cómo se sintió cuando perdió el segundo a manos de otro intérprete, Austin Butler. Lo hablamos, reconoció... ...de la revista Face acerca de la posibilidad de convertirse en un príncipe azul de Disney, para dar a entender que no era el momento de involucrarse en un rodaje con su próximo disco Casi Listo. Quiero publicar mi música y concentrarme en eso durante una temporada, pero todo el equipo involucrado en el proyecto era increíble y estoy seguro de que será una película maravillosa. No me cabe duda de que disfrutaré mucho viéndola. Pese a que no forme parte de su futuro inmediato, él tiene muy claro que no abandonará la interpretación en la que debutó por todo lo alto de la mano de Christopher Nolan, Ender Kinky, ya que es la única faceta de su carrera artística que le permite olvidarse de sí mismo y desaparecer dentro del personaje. Y se han burlado de Sebastián Rulli por alucinante descubrimiento en estadio, y es que algunos famosos parecen ser un imán de polémica, ya sea por alguna situación controversial ajena o a veces por cosas, que ellos mismos propician al tener algunos resbalones delante de las cámaras. Sebastián Rulli apenas salía de la controversia que se generó por una foto en la que supuestamente se revelaba el embarazo de su novia, Angelique Boyer, cuando ya se encuentra en todas las redes gracias a una transmisión en vivo que realizó durante el encuentro de fútbol entre México y Estados Unidos. Durante el partido de este viernes, Sebastián Rulli fue invitado especial de la cadena TUD. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios en redes sociales fue el asombro del actor con el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, recinto que fue sede de este partido amistoso, lo que provocó que muchos se burlaran del asombro del argentino. Todo comenzó con una historia donde el protagonista de telenovelas como Teresa y Papá a Toda Madre pisaba la cancha del estadio en Nueva Jersey, sorprendido por cómo se hizo la transición de un terreno para jugar fútbol americano. Y al parecer Alejandra Guzmán busca más información de un terreno para jugar fútbol americano para jugar fútbol americano. Y que se hizo la transición de un terreno para jugar fútbol americano para jugar fútbol americano. Han dedicado algunos caracteres del actor. Sebastián Rulli se va a ir de espaldas cuando sepa que en un Super Bowl lo montan y desmontan un escenario en el medio tiempo. Esto escribió un usuario de Twitter. Y al parecer Alejandra Guzmán busca reconciliación con Frida Sofía. Luego de varios meses de reproches, acusaciones y rumores, Alejandra Guzmán ha decidido poner un alto al pleito con su hija Frida Sofía, con el único objetivo de reconciliarse con ella de una vez por todas y dejar atrás los malos entendidos que las han tenido distanciadas desde hace casi un año. En conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco, Alejandra Guzmán, Live at the Rock Sea, así como para hablar de un concierto que próximamente tendrá en la Ciudad de México, la intérprete expresó su deseo de volver a acercarse a su hija y aseguró que el problema entre ellas se puede arreglar si ambas así lo quieren. Lo que más quiero es acercarme, abrazarla y perdonarla, igual que ella puede perdonarme a mí muchas cosas, pero no hay nada que no se pueda solucionar, dijo una conmovida Alejandra Guzmán. Cuando quiera acercarse sabe que aquí estoy. Ojalá algún día me comprenda, algún día tenga hijos y algún día esto pase a otro plano, porque yo soy famosa y porque se hizo un escándalo, pero es un tema familiar, afirmó. Pese a las acusaciones de Frida en el sentido de que prácticamente se crió sola, pues su madre no estaba en casa y que por lo mismo no sabe qué es tener una madre, en el sentido amplio de la palabra, Alejandra aseguró que nunca ha sido una madre ausente. Además, Alejandra Guzmán reveló que no estaba enterada del aborto que tuvo su hija hace algún tiempo. Respeto su cuerpo y su decisión, pero no soy la que debe hablar de ese tema. En otros temas, el Coneculta llevó a la prevención de conflictos de intereses con el objetivo de evitar los actos de corrupción. Esto aseguran es para cumplir con la normatividad vigente, la cual fue modificada este año para implementarse en todas las dependencias federales y estatales con el firme propósito de combatir la corrupción. La primera etapa de nominaciones se estuvo realizando de 5 al 9 de agosto a través del aplicativo de votación, en donde el personal que conforma la plantilla de Coneculta nominó a sus representantes en la segunda etapa de nominada elección realizada del 13 al 19 de agosto se nombró a los integrantes de este comité que resultaron electos durante dos etapas de este proceso. Luego de dar a conocer el nombre de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, la directora general del Coneculta, Victoria Cecilia Flores Pérez, les tomó protesta, los exhortó a cumplir a cabalidad con las reglas de integridad y a desempeñarse de manera congruente con lo que mandata la ley. Este proceso se realizó tomando en consideración los requisitos de elegibilidad que menciona el artículo 56 del Código de Honestidad y Ética de todos los servidores públicos del gobierno del Estado. En otros asuntos es momento de presentarle toda la información deportiva a nivel local. La tradición continúa y la Liga Tuchlan del Fútbol de Tuxla Gutiérrez inició las actividades del Torneo Clausura 2019, el cual concluirá a finales del próximo mes de diciembre, según se estipula el calendario de juegos. Para esta nueva edición, el presidente de la Liga, Héctor Contapi Martínez, informó que se inscribirán aproximadamente 60 equipos entre todas las categorías, lo que da una participación cercana a los 800 futbolistas entre 4 y 17 años. Estamos iniciando con la Liga Infantil y Juvenil, 40 años nos respaldan y seguimos manteniendo la tradición, con una liga bien organizada y trabajando realmente con los niños, y tenemos el apoyo de los padres. Yo, Héctor Martínez, con el directivo es el más nuevo, no solo en Tuxla, sino en el Estado. Al haber nacido a la par de la Liga, se fueron sumando otros, como Deportivo Santos, Fray Víctor y Club Deportivo Toluca, que son piedras angulares en el torneo Tuxlan, y llevan tatuado el logo de la Liga por ser pioneros. Fueron precisamente estos equipos los que se encargaron de abrir la fecha 1. Boca Jr. dio en cuenta a cafetaleros por la mínima diferencia, mismo resultado de Real de Tuxla sobre Deportivo Balam, mientras que Toluca tuvo algunos problemas para empatar el gol con San José Terán, pero terminó llevándose el punto extra desde los penales. En una fecha tan importante para la lucha libre en Tuxla Gutiérrez, los gladiadores locales no podían faltar en la cartelera. Por ello, el sábado 7 de septiembre, la presencia de Murci Jr., Grandaman, Newfire Jr., como técnicos, además de Tarot Mágico, Capitán Furia, Destroyer Jr., por los rudos, fueron la primera contienda que se efectuó de manera oficial. Desde que se presentaron sobre el cuadrilátero, la afición los ovacionó, pues reconoció a sus ídolos locales. A lo largo de lo que correspondieron los propios luchadores, rivalidades marcadas también fueron evidentes, como es el caso de Tarot y Grandman, quienes al oír la campana de la primera caída, comenzaron a darse con todo, buscando lastimar al contrincante. En otro sector, Newfire Jr., el Capitán Furia o Gringo Loco, fueron los que no perdieron el tiempo para agarrarse literalmente a patadas en un duelo que con marrullería tuvo como vencedor al rudo. El rudo se le fue con todo a su humanidad al científico para sacarlo del encordado y desde allá retarlo a subir para continuar su pelea. El bando sucio siguió haciendo las suyas y tomó en desventaja cada uno de los elementos científicos. Newfire, Grandman y Murcy sufrieron a manos de Tarot Mágico, Capitán Furia y Destroyer. Ante tal desempeño, fue normal que los rudos se llevaran la primera caída. Bajo el ring, el castigo siguió para los técnicos. Parecía que la contienda terminaría rápido, a favor de los rudos, pero la reacción llegó bajo el mando del gigante de Ébano, quien vio la oportunidad de someter a Tarot con un par de llaves al brazo y rodillas, hecho que motivó tanto a Fire como a Murcy, quienes con acrobáticos movimientos hicieron lo mismo a Gringo Loco y Destroyer. Así, la lucha se empataba. Como un éxito, calificó el gerente de la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas, Margarito López Coelho, la sexta edición de la Copa CNT, celebrada este fin de semana en las instalaciones del Centro de Tenis de la capital chapaneca. Después de tres días de competencia, César Alfaro de San Cristóbal de las Casas, se quedó con el título al superar la final a Alexander Penagos, ganador de la medalla de oro en las pasadas Olimpiadas Nacionales. A pesar de la lluvia, apareció por algunos minutos en el primer día de actividades, Margarito López aseguró que no fue impedimento para que el torneo se desarrollara con normalidad y mostró un gran nivel. El torneo cumplió y fue un éxito, a pesar de que el primer día nos llovió, pero logramos seguir, incluso el domingo llovió. Afortunadamente, después de los partidos, en general tuvimos un gran nivel y eso quedó demostrado porque los partidos estuvieron muy parejos, además de que la bolsa de premios era atractiva y todo le pusieron ganas para llevarse los premios, detalló el agente de la TECH. En total participaron 128 raquetas en todas las categorías provenientes de los municipios de San Cristóbal, Ococingo, Donalá, Comitán y Tuxla Gutiérrez, lo que cubrió las expectativas del comité organizador que en un torneo se espera una asistencia de 120 a 150 participantes, reveló el directivo, pero las actividades del deporte blanco no paran ahí, ya que la próxima semana con el séptimo torneo a desarrollarse en el Club Deportivo Tuxla. Tres años han pasado desde que se confirmó la Liga Suchapaneca o Mazurimbos, por lo que la directiva del Campeonato Municipal, encabezado por Williams Álvarez Gumeta, hace la invitación al público en general para que sea parte del torneo relámpago del aniversario, mismo que se realizará los días 14 y 15 de septiembre próximos. Al respecto, el presidente de la Liga de Suchapa comentó que no podía dejar pasar la fecha, pues lo amerita. Luego de los trabajos y esfuerzos que se han realizado para poder mantener el torneo de voleibol en dicho municipio, no podemos festejar de otra manera que no sea jugando nuestro deporte, por ello hace la invitación a las personas que gustan del voleibol para participar en nuestro tercer aniversario con el torneo relámpago que tenemos preparado este fin de semana, comentó Álvarez Gumeta. A diferencia del Campeonato Local, en esta ocasión se hizo extensiva la invitación a participantes de este deporte de los municipios aledaños, como Tuxla Gutiérrez, Villaflores, Chiapa de Corzo, Acala, Berrio Zaval y Ocosocuautla, para que sean parte de dichos festejos. Los Juegos tendrán como escenario la tradicional cancha ubicada frente al Panteón Municipal. El viernes 13 de septiembre se realizará a la junta de los delegados de los equipos que participarán. Hablando de otros asuntos, le informo que el día de ayer se dio un enfrentamiento entre habitantes de escuente y elementos de la policía estatal. Esto como parte de un operativo de desalojo que se realizó por parte de las autoridades estatales. es que el día de ayer un grupo aproximado de 150 personas mantenían bloqueado el tramo carretero de escuente, la Capetagua, exigiendo la destitución del presidente municipal, Eber Daniel Velázquez Javaloiz. Aseguran que no ha cumplido con todos los acuerdos que se tenía con los habitantes y que prácticamente no está haciendo su trabajo. Se organizaron el bloqueo carretero al violar solamente un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el libre tránsito. Se determinó por parte de las autoridades llevar a cabo este desalojo luego de que se agotaran todas las posibilidades de diálogo para restablecer la comunicación en este tramo carretero. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que por esos hechos violentos fueron detenidas seis personas por los delitos de motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado. Fueron detenidos Pedro, Carlos Gabriel, José, Manuel, Néstor y Víctor Manuel. Se asegura que con la integración de la carpeta de investigación se va a ubicar a más personas que participaron en estos hechos violentos, precisamente en donde se tuvieron afectaciones. Se quemó la presidencia municipal de Escuintla luego de que se hubiera realizado este bloqueo carretero y se reporta que seis personas por lo menos resultaron detenidas a consecuencia de este operativo. Por ahora es el momento de que hagamos un corte comercial. Usted no se vaya, enseguida regresamos. El aumento del 13% de recursos al sector energético y el... ...con la plataforma del gobierno federal. La riqueza de la familia de Shams en la mira de inteligencia financiera. Reportajes y las opiniones de expertos del sector están ya disponibles en edición agosto de la Revista Nacional Energía y Ecología y en redes sociales como Eneryeco, un producto de Grupo Gremol. Al caer la noche, toda la ciudad duerme, menos ellos. ¡Bichos! Bajosa, los profesionales en control de plagas urbanas. Somos su solución. Servicios de calidad, seguridad y conveniencia. Solo llámano. 12-12-088. 12-12-088. Siempre a tu servicio, siempre pendiente de ti. Bajosa. Elige... ...tecnología de puro para examen de la vista. Alta moda para tus ojos buenos. Especializa... ...albidino... Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. José Antonio Hipólito Espinosa Mora. La Villazo. Nace en Puebla el 13 de agosto de 1910. Caracterizado como un vago de pantalones bombachos, saco de mangas largas, sombrero de tres picos y con sus célebres frases. Pura vida. Ahí no más. Nunca me hagas eso. El tiempo ha terminado. ¡No! ¡Cambiables al tiro! ¡Vamos! Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Jamás pensé que un celular iba a ser el causal casi de divorcio de una pareja. Viste que está la típica frase, estrés empanada. Esto va a ser un celular. Parece que hay una pareja que comparte un celular. Los dos dicen que usan ese mismo teléfono para laburar. El tema es que uno parece que es más vago que el otro. No sé qué es lo que está pasando. Esto es la historia de un celular. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Estamos de regreso. Le informo que habrá cierres viales aquí en Tuxtla Gutiérrez con motivo de las celebraciones de las fiestas patria. Le menciono los cierres viales principales que se van a estar realizando este viernes 13 de septiembre desde las 6 de la mañana a las 11 de la mañana. Tome sus precauciones para ir a su trabajo, para ir a alguna de las escuelas que está por ahí. Si trabaja en el Cobach, se va a estar cerrado el carril de baja del libramiento norte de Poniente a Oriente. Hay que recordar que ahí precisamente está el Parque de los Niños Cero. Estará cerrada también la calzada de artículo 123 en la Colonia Las Palmas. Seguramente habrá intenso tráfico vehicular. Recuerde, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana este viernes 13 de septiembre para el siguiente día, el sábado 14 de septiembre, de las 6 de la mañana a las 11 del día. Va a estar cerrada la primera sur desde la 11 hasta la 14 poniente y también la segunda sur desde la 14 hasta la 11 poniente ya para el lunes 16 de septiembre a la 11 revial desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. En la avenida central desde la 11 oriente hasta la 13 poniente estará este cierre vial y también el domingo 15 de septiembre se va a mantener un cierre vial en la calle central desde la primera sur hasta la segunda norte y en la avenida central desde la tercera oriente hasta la primera poniente. Recuerde que habrá pues hay agentes de tránsito tratando de mejorar la habilidad, pero seguramente habrá tráfico intenso durante los próximos días. Hablando de otros asuntos, se impartió un importante seminario sobre la reforma laboral. La presidenta de la Comisión de Trabajo y Permisión Social de la 67ª legislatura del Congreso del Estado Aideo Campolvera, el secretario de Economía Yamil Melgar inauguraron los trabajos de este seminario de estrategias sindicales y los efectos de la reforma laboral que estuvo organizado por la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, ante la representante de la Confederación de Trabajadores, Claudia Esqueda Llanes, coordinadora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y el titular de la Secretaría de Economía y de Trabajo consideraron de suma importancia la reforma laboral en México, pues contempla implicaciones de enorme importancia para el país, sobre todo cuando se piensa en sus efectos sobre desigualdad, productividad laboral y la democratización de la vida sindical. En seguimiento a la Estrategia Nacional de la Implementación del Sistema de Justicia Laboral, impulsada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se anunció que Chiapas avance en esta estrategia nacional, se aseguró que uno de los grandes retos es la transición de la función jurisdiccional de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales y centros estatales de conciliación laboral como parte relevante de esta reforma. Se dio a conocer que el grupo interinstitucional está encabezado por la Secretaría de Gobierno, así como la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica de Economía y del Trabajo, quienes van a determinar la suficiencia presupuestal y con qué plataforma informática se debe contar para asignar los bienes inmuebles, entre otras actividades. Se mostraron complacidos de participar en estos trabajos, celebraron el esfuerzo del Congreso del Estado, así como de los representantes empresariales por sumarse a estas importantes actividades en territorio de Chiapaneco. Hablando de otros asuntos, es momento de presentarle toda la información deportiva a nivel nacional e internacional. El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el holandés Vigir Vanjic son nominados al premio de Best que otorga la Federación Internacional de Fútbol la asociación Messi. Conquistó con el Barcelona el título de la Liga de Fútbol de España en la temporada 2018-2019, pero fracasó con la Argentina en la Copa América Brasil 2019, al tener que conformarse con el tercer lugar, mientras que Cristiano emigró a Juventus de Turín, equipo con el que logró el escueto de la Serie A de Italia, pero no pudo llevar a la Villaseñora al título de la Liga de Campeones de Europa, tanto que Van Zic fue titular indiscutible en Liverpool, equipo que levantó la orejona al vencer en la final a Tonteham Hotspur. Por otra parte, el español Josep Guardiola del Manchester City, el alemán Jugendklub de Liverpool y el argentino Mauricio Pochettino, quienes estarán al frente de Tonteham, son los finalistas de la Liga de la Serie A del equipo varonil, en tanto que el estadounidense Gilly Ellis, el inglés Phil Neffy y la holandesa Sarah Whitman, quienes dirigieran las elecciones de sus países, lucharán por el premio de mejor entrenador de equipo femenil. Por otra parte, la estadounidense Megan Rapone del Regan FC, Alex Moran de Rondo Pride, así como la inglesa Lukey Bronson del Lion, son las candidatas al premio a la mejor jugadora. El ex goleador Hernán Crespo fue despedido de su cargo de director técnico de Battlefield de la Argentina, luego de que no logró los resultados esperados, dijo el club de la zona sur de la Gran Buenos Aires. Su excelente carrera como futbolista no fue así cuando se sentó en el banco de suplentes, pero como director técnico, todo lo que supo hacer en el área de los equipos rivales cuando anotaba de todas maneras existentes quedó allí y no pudieron ser trasladadas a los suyos en el comienzo de este 2019. No pudo terminar la temporada completa, gracias a que finalmente la dirigencia decidió apartarlo del plantel profesional, se ha decidido finalizar la relación con el entrenador y sus colaboradores desde el día de la fecha. Anunció Battlefield a través de su sitio oficial de internet Crespo, que asumió en el club argentino en diciembre, obtuvo cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas en 18 partidos, lo que no logró alejar al equipo de los puestos de descenso de la categoría. Se agradeció al cuerpo técnico saliente por su dedicación y señaló que en las próximas instancias anunciarán al nuevo entrenador. El siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, Michael Schumacher, fue hospitalizado el lunes en París para recibir un tratamiento secreto, informó un diario local. El campeón cumplió 50 años el 3 de enero, pero no había sido visto en público desde que sufrió un accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses hace cinco años, el cual lo dejó con grave lesiones cerebrales y en coma inducido durante varios meses. Michael fue llevado el lunes por la tarde a un hospital al suroeste de Pérez con una transfusión de células madre que llevará a cabo el cirujano francés Philippe Benach, un portavoz de Schumacher, no respondió a las solicitudes de comentarios, pues sigue siendo que el piloto más existoso del automovilismo, con un récord de 91 victorias entre los grandes premios de la Fórmula 1, el alemán, ganó sus primeros títulos en el Beighton en 1994 y en 1995, desde lograr cinco consecutivos con Ferrari del 2000 al 2004. El club de fútbol Atlético San Luis recién ascendió a la primera división del fútbol mexicano, despidió al director técnico Luis Alfonso Sosa cuatro meses después de haber logrado el ascenso debido a una falta de respeto hacia un directivo y jugadores. El Atlético de San Luis ganó en mayo su lugar en el máximo circuito tras vencer a Dorados de Sinaloa que en ese momento eran dirigidos por el argentino Diego Armando. Simplemente es por haber incurrido en una falta de respeto hacia los jugadores hacia mi persona las cuales el club no va a tolerar. Aquí se trabaja con valores y el respeto es el primer valor en este club informó el presidente Alberto Marrero en un mensaje a periodistas. Sosa deja el club en el décimo lugar con 11 puntos después de tres triunfos dos empates y dos derrotas. De esta manera Sosa se convierte en el quinto técnico cesado del torneo tras los despidos de José Chely Sánchez del Puebla el argentino Javier Torrente Monarcas Morelia de Enrique Mesa de Veracruz y del portugués Pedro Caixinha del Cruz Azul. Entonces me le agradezco todos sus mensajes a la línea de WhatsApp nos saludan desde Berrio Sábado dice muchos saludos están quemando mucha basura la señora que recoge la basura de su patio y lo quema es muy intenso el humo dice es una vecina en el barrio Miravalle de Berrio Sábado bueno pues el llamado es a las autoridades municipales y obviamente también a los ciudadanos no se debe de quemar ya la basura porque esto ocasiona graves problemas entendemos que hay muchos municipios en donde no hay servicio de recolección de basura o siempre sencillamente pues no se da como debería de darse sin embargo hay que hacer el esfuerzo de llevar los desperdicios a las autoridades municipales o tiradero municipal con el objetivo de evitar esta contaminación debemos ir erradicando poco a poco la traición de quemar la basura también nos mandan muchas bendiciones y saludos gracias a la gente que nos manda muchas imágenes de internet muchos mensajes con buenos deseos gracias por tomarse su tiempo la terminación 6094 también nos mandan a saludar muchas gracias de la terminación 7533 al pendiente Noticinco dicen también para Noticinco de manera anónima informamos que se investiguen algunos sendis de Tuxtla Gutiérrez le agradeceríamos que nos dé un poco más de detalles esto es una denuncia anónima pero no nos dicen qué sentido se debe de investigar los sendis la última queja que se había dado de los sendis era la falta de pagos algunos maestros algunas maestras sin embargo pues hasta el momento es todo lo que se ha dado a conocer también nos dicen confrontación México-Estados Unidos cada vez estamos más lejos dice con Marcelo Ebrard hablando de las negociaciones que se han dado recientemente bueno Marcelo Ebrard ha dicho que hay buenas relaciones actualmente con los Estados Unidos de Norteamérica nos dice la ley Garrote hablando del operativo que se realizó en Escuintla de cómo pues se sacó a los manifestantes hay que recordar que estos manifestantes bueno es parte del magisterio que nos manda el comunicado oficial le agradecemos a los maestros que nos envían ese comunicado oficial en donde hablan de que el magisterio apoya precisamente este tipo de movimientos están en contra de los hechos violentos que hicieron hay que recordar que se había estado pidiendo la aplicación del Estado de Derecho desde hace muchos años en la administración de Manuel Velasco vimos un desorden total falta de gobernabilidad no se veía la presencia del Estado una de las principales quejas era que nosotros como ciudadanos no teníamos la garantía que da la constitución de libre tránsito de poder en esta ocasión en el operativo estaban bloqueando una carretera ya habían estado bloqueando una carretera durante varias horas afectando a miles de ciudadanos y comerciantes que llevaban sus mercancías que se habían ido a su municipio por eso se inició el operativo luego de que intentaron el diálogo se desalojan estas personas estos mismos son los que se van después a la presidencia municipal a prenderle fuego por eso también actúa de esta manera los elementos la reacción violenta que se da porque ya habían sido desalojados de un operativo regresan ahora a quemar la presidencia municipal por eso la confrontación que se da con los elementos policíacos también nos mandan otro video es un video que está circulando mucho en redes sociales se ve a través de dos cámaras de video seguridad como un vehículo es detenido por un vehículo y una camioneta retiran una maleta y se van se han hecho varias acusaciones a respecto de que eran elementos de la Fiscalía General del Estado que se llevaron dinero en efectivo de un empresario gasolinero sin embargo ni siquiera el empresario gasolinero ha dado una versión al respecto no se tiene certeza de que fue lo que realmente ocurrió si eran parte de la Fiscalía la Fiscalía asegura que no eran elementos de investigación de esta corporación sin embargo le agradecemos que se tome el tiempo de enviarnos este mensaje por eso no le hemos dado a conocer este video porque no se tiene ninguna confirmación de que fue lo que realmente ocurrió en ese lugar también nos envían algunas fotos y videos sobre lo que ocurrió en Escuintra le informamos precisamente es gente que está muy molesta en conforme con el presidente municipal Eber Daniel Velásquez Javaloys dicen que no ha hecho nada no ha cumplido con ninguno de los acuerdos está afectando a los habitantes de Escuintla ojalá obviamente que las autoridades se tomen el tiempo para investigar este presidente municipal Eber Daniel Velásquez como muchos otros no está realizando su trabajo en beneficio de los ciudadanos por ahora es momento que hagamos un corte comercial no se vayan seguida regresamos en pinturas ver él tenemos tu color favorito además lo que buscas es una pintura rendidora que tenga alto poder cubriente recomendamos ver él la pintura con la mejor relación precio calidad pinta con confianza pinta con ver él elige los lentes perfectos para tu visión tecnología de punta para examen de la vista alta moda para tus ojos buenos precios solo en visión medical plus especialistas de la visión contáctanos en 961 60 422 63 Boulevard Ángel Albino Corzo 1089 B Planta Baja Tuxtla Gutiérrez Chiapas ¿Te sientes sin salida? ¿Sin esperanza? ¿Aburrido de llevar una vida llena de problemas? ¿Enfermedades? ¿Y aún no sabes qué hacer? Te presentamos la única solución Jesucristo Esperanza Segura con el pastor Josué Pérez Pardo Sintonizanos los días jueves 10 de la mañana sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el canal 13.1 y recuerda en Jesucristo hay esperanza esperanza Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Silvia Pinal Hidalgo nace en Guaymas, Sonora el 12 de septiembre de 1931 comenzó su carrera en su adolescencia teatro televisión empresaria y productora pero no le des importancia yo ya sé de quién se trata aunque una broma épica Arona está segura no es que ardías en deseos tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas estamos de regreso le informo que la titular de la Secretaría del Medio Ambiente Historia Natural estuvo visitando la microcuenca la Suiza ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero en donde consta todos los trabajos que se realizan sobre el manejo integral para la conservación de suelos y eliminación de fuego dentro de las prácticas agrícolas en el recorrido los seguidatares Marcelino Penagos y Armando Roblero explicaron a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente cómo realiza las obras de conservación de los suelos de ello depende la productividad de los cultivos la seguridad alimentaria y el manejo de riesgos a causa de lluvias deslaves y derrumbes se busca eliminar el uso del fuego dentro de las prácticas agrícolas lo cual minimiza el riesgo de incendios dentro de esta cuenca Bonifaz Alfonso reconoció la necesidad de replicar la experiencia de la microcuenca la Suiza en otras regiones del estado compromiso de dar seguimiento al proceso especialmente en el tema de incendios forestales se abordó la importancia de fortalecer la capacitación y el apoyo a productores que están en etapa de transición en sus prácticas cafetaleras y de maíz en esta importante región del territorio Chiapán y con otros asuntos en un momento dar un vistazo a lo que ocurre en la entidad la austeridad republicana que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afecta a los pueblos indígenas como grupos vulnerables porque son discriminados presupuestalmente sostuvo el abogado comunitario de Chiapas y miembro de la red nacional indígena Gabriel Méndez López dijo que oportunamente antes de que el ejecutivo entregara la propuesta del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 la red nacional indígena se propició por lo que ya no se hacía la red nacional indígena y crédito público que habría un recorte a los recursos finalmente se contempla un presupuesto menor en un 40% con relación al ejercicio fiscal 2019 indicó que el máximo presupuesto histórico para los pueblos indígenas se dio en el 2015 por 12 mil millones 129 mil pesos pero en 2017 se hizo un recorte del 51% con casi 6 mil millones ahora con el gobierno de la cuarta transformación también le recortan a los pueblos indígenas con un presupuesto de 3 mil millones 562 mil 17 pesos anotó que están quitando el presupuesto para infraestructura indígena como carreteras agua potable drenaje y calles pavimentadas por eso se pronunciaron en días pasados junto con el movimiento de los pueblos comunidades y organizaciones indígenas llamado al presidente de la república y un mitin frente a la secretaría de hacienda el pleno del tribunal electoral del estado de chiapas resolvió en sesión pública el proyecto de resolución promovido por madahí cardenas juárez en su carácter de presidenta municipal constitucional de ostoacán chiapas en contra del síndico y de la primera regidora tercera regidora cuarto regidor y quinta regidora de ese ayuntamiento por la vulneración de su derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercer y desempeñar el cargo y que además constituyen violencia política en razón de género en consecuencia en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales este órgano colegiado resolvió que se declara la existencia de la violación al derecho político electoral de ser votada de la actora en la vertiente de ejercer y desempeñar el cargo de presidenta municipal constitucional de ostoacán chiapas en términos del considerado quinto de la presente sentencia pues los demandados no cumplieron con la carga procesal relativa a las propias certificadas de diversas sesiones del cabildo en las que se hacen constar sus inasistencias la falta de carácter para sesionar y que los mencionados funcionarios se retiraron de las sesiones de cabildo dejando inconclusos los acuerdos para la continuidad de los trabajos municipales de la misma forma no acreditan haber solicitado a la presidenta municipal que sean llamados a las sesiones de cabildo en tapachula el dirigente estatal del partido del trabajo chiapas carlos mario estrada y la diputada federal maria cruz robledo gordillo sostuvieron una reunión en el consejo político regional del magisterio democrático líderes de organizaciones sociales de la región quienes manifestaron sumarse a la fuerza petista y establecer una alianza estratégica con el partido del trabajo para el 2021 dicha alianza inicia con un proceso de afiliación a este instituto político así lo manifestaron florentino castillejos y verónica pillarreal quienes representarán el municipio de mazatán y la zona alta de tapachula por su parte el líder del pt carlos mario estrada urbina manifestó que hay que redoblar esfuerzos conjuntos con la finalidad de seguir apoyando la cuarta transformación y el plan nacional de desarrollo desde las filas del partido del trabajo acompañaron en la reunión el profesor Tiburcio Ramírez Cabrera miembro de la Comisión Ejecutiva Municipal y José Alfredo de San Cristóbal León miembro de la Comisión Coordinadora Estatal en el marco del taller regional para América Latina reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas ECO-RRD y AVE el programa de las Naciones Unidas reconoció la visión integral de los programas educativos del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático dicho taller organizado por dependencias gubernamentales de Colombia y el programa de las Naciones Unidas reunió a expertos en gestiones de riesgos y... ... ... el rector de la UNICACH Rodolfo Calvo Fonseca reiteró que en sus primeros 10 años de conformación el Instituto se ha convertido en un espacio unicachense de amplia protección a nivel nacional e internacional por la formación de recursos humanos de alto nivel y la investigación que se desarrollan Silvia Ramos Hernández directora del Instituto detalló que la delincuencia en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático son programas educativos desde los que se forman a profesionales desde una visión holística que integra el aspecto ambiental ecosistémico y comunitario por lo que la experiencia educativa de la UNICACH a través del Instituto fue elogiada en dicho taller realizado en la Universidad Javeriana Ramos Hernández agregó que con dicha participación se fortalizaron vínculos e instituciones de educación superior en América Latina que tienen programas educativos similares en Tapachula el bloque de secretarios generales de las delegaciones de maestros jubilados demandaron el cumplimiento de sus demandas económicas y de seguridad social toda vez que a nueve meses de haber asumido la dirección general del ISTECH Alberto Kundapín Núñez no ha dado ninguna respuesta una de las peticiones en la compactación del salario base para los que reciben el tope salarial ya que han pasado cuatro meses y no tienen ninguna respuesta favorable a su exigencia Samuel Palomeque Zárate representante de maestros jubilados en Tapachula dio a conocer que la comisión ejecutiva de la sección 40 del CENTE tiene un conocimiento de esa demanda pero tampoco han intervenido ya que están más preocupados en la creación de un nuevo partido político que en la solución de los problemas de los maestros jubilados advierte los maestros que de no darse una solución en los próximos días por parte del ISECH se prevé llevar a cabo acciones de bloqueo y toma de las instalaciones del instituto por parte de todas las delegaciones de maestros jubilados En otros asuntos el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública asegura que continúa trabajando para fortalecer la seguridad mediante diferentes estrategias siendo una de ellas las ferias de seguridad y justicia que se están realizando en varios municipios de Chiapas y el titular Sergio Alejandro Aguilar señaló que a través de las ferias de seguridad se busca que la población conozca los servicios y los avances que se realizan en las instituciones para cuidar la seguridad de la gente y crear un entorno de paz se llevó a cabo el equipamiento de varias corporaciones recientemente en Villaflores en donde se hizo entrega de patrullas motopatrullas uniformes elementos de seguridad lo cual va a permitir fortalecer la seguridad de todos los habitantes de la región frailesca este apoyo corresponde al fondo para el fortalecimiento a la seguridad de los municipios con el propósito de dignificar la labor policiaca de cada uno de los elementos encargados de proteger a la población se refrendó el compromiso de seguir trabajando en equipo para garantizar la tranquilidad de las familias chiapanecas y fomentar la participación ciudadana en la prevención de los delitos en otros asuntos el municipio de Berriozabal fue beneficiado en la región metropolitana con el programa Parque Segura llegaron elementos a limpiar prácticamente estos espacios públicos se llevó a cabo el podado el encalado de árboles corte de maleza reforestación y capacitación pláticas de prevención en beneficio de 7500 ciudadanos del fraccionamiento Ciudad Maya se aseguró que a la fecha se han realizado 24 acciones de rescate de espacios públicos sobre todo parques a favor de 74.680 ciudadanos en tres municipios principalmente Tuxtla Gutiérrez Chiapa de Corzo y Berriozabal usted puede solicitar este tipo de programas de apoyo de limpieza de los parques es rescate de espacios públicos a través de 0800 221 1484 se recuerda sobre todo que lo que se busca también es la participación ciudadana públicos y de esta manera prevenir que los jóvenes utilicen otro tipo de actitudes sobre todo para evitar las adicciones en territorio chiapaneco por ahora es un momento que hagamos un corte comercial no se vayan seguida regresamos el aumento del 13% de recursos al sector energético y el plan de negocios de Pemex son la plataforma del gobierno federal la riqueza de la familia de Shams en la mira de inteligencia financiera reportajes y las opiniones expertos del sector están ya disponibles en la edición agosto de la revista nacional energía y ecología y en redes sociales como Eneryeco un producto de grupo Gremol El que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija Diario de Chiapas 42 años de la verdad impresa Déjese de problemas La solución agua en pipa Santa Elena Capacita 10 mil litros Calidad y experiencia nos respaldan ¿Quiere usted agua buena? Vida en Pipa Santa Elena 61 425 04 Privada de la Quinta Norte Oriente 2512 Colonia El Brasilito Tuxera Gutiérrez El ritmo se lleva en la sangre Soy Iván Moreno Cuero La voz de mi pueblo De mi raza Soy el dueño del sabor Y de la sabrosura Esta semana Lo que diga el corazón Yo estaría dispuesto a echar por la borda la posibilidad de lanzar la primera orquesta de salsa de Colombia por una aventura que tú no sabes si tiene futuro Es que para mí no es una aventura Jenny Entonces con más razón hay que ser prudentes y evitar que por una calentura de momento dañemos la posibilidad de tener una bonita relación ¿No crees? Si tú y yo debemos estar Tienes razón Tienes razón De pronto yo yo me estoy apresurando Lo que diga el corazón Nietzsche Lunes a viernes 9 de la mañana por el 13 Jamás pensé que un celular iba a ser el causal casi de divorcio de una pareja Viste que está la típica frase estrés en parada Esto va a ser un celular Parece que hay una pareja que comparte un celular Los dos dicen que usan ese mismo teléfono para laburar El tema es que uno parece que es más vago que el otro No sé qué es lo que está pasando El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Fue un éxito la cuarta carrera pedestre por la alfabetización aquí en territorio chiapaneco con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización y el 38 aniversario del Instituto Nacional para Educación de los Adultos 850 participantes se dieron cid en el Parque de la Juventud de Tuxtelac ustedes para pasar un momento agradable en compañía de sus familiares disfrutaron juntos el recorrido de 5 kilómetros por la ruta activa que correspondió al punto del Parque 5 de Mayo y de regreso en donde se habló al respecto pues de estas importantes fechas estuvieron presentes autoridades del gobierno del estado quienes agradecieron a todos los participantes por apoyar este tipo de eventos se reunieron más de mil kits escolares para los adultos de Chiapas en calidad de rezago educativo debajo recursos libretas lapiceros todos los materiales escolares que donaron serán de gran ayuda para la educación en Chiapas para apoyar aquellas personas que tienen el anhelo de continuar sus estudios y por falta de recursos no pueden seguir cumpliendo sus sueños fue muy buena la respuesta que se tuvo en otros asuntos han continuado las problemáticas en la región de Socorusco aquí le presentamos todos los detalles yo en ningún momento yo en ningún momento pedí que no entrara ningún maestro al rato tomarán las pancartas lo que dicen en ningún momento estoy peleada con ninguno de ellos aquí los padres de familia lo único que hicimos es que no entrara el señor Eduardo ni la directora lo único ellos como compañeros quisieron acuerpar a la directora como compañeros en ningún momento yo como comité les estoy impidiendo la entrada el acceso a los maestros eso jamás se los voy a hacer ¿por qué? porque se supone que estamos a favor de nuestros niños estamos a favor de la educación no queremos coartar la educación de nuestros hijos y estamos respetando el artículo tercero cosa que ellos la verdad no sé si les interesa yo no quiero caer conflictos de nada yo quiero defender a nuestros hijos porque acá en el internado tenemos derechos los padres de familia así como derechos tienen ellos nosotros también tenemos nuestros derechos la intención de esta situación es que los maestros que suspendieron clases se comprometan a ya no más faltar a la escuela porque afecta mucho a la educación de los niños este lunes mientras los padres de familia protestaban afuera de la escuela las clases en el internado corrían con calma con los docentes que si llegaron a trabajar y con cuatro maestros recién instalados por la Secretaría de Educación Pública ya el día de hoy mi compromiso era apoyarlos porque ellos ya me habían comunicado que varios maestros tal vez se iban a apoyar a los compañeros que no quieren darles acceso los del Comité de Padres de Familia y los demás que forman la asociación pero sí decirles que ya en lo personal fui a instalar los cuatro maestros que había yo comprometido ya están trabajando gracias hay elementos muy trabajar un poquito con los niños en este momento tenemos cuatro porque yo desconozco en su totalidad cuántos son voy a hacer investigación cuántos más nos hacen falta para que nos los envíen y se pueda seguir atendiendo a los niños la naturaleza de este centro escolar es para que los niños estudien coman y duerman en él de lunes a viernes por lo que la suspensión de clases no es conveniente para la educación de los niños ni para el día a día de los padres de familia sí aquí el internado es un beneficio para todos los padres de familias tengamos bajos recursos o no habemos madres solteras o con maridos que tenemos que trabajar y nosotros metimos a nuestros hijos en esta institución porque nos habían recomendado que es de calidad y qué pasa hay maestros que se van a paro denigran a nuestros hijos los intimidan le pegan los acosan nosotros no tenemos nada en contra de la profesora Isaura Zamora Trujillo nada simple y sencillamente que en lo laboral no hizo bien el trabajo desde cuando hemos venido diciéndole que actuara a no paristas incluso a veces hasta nosotros nos han dicho de cosas que no hacíamos nada ahorita ella es la directora y solapa a los maestros paristas hay mucha anomalía dentro del internado los padres inconformes con el grupo de maestros del sindicato reiteraron que las puertas del internado están abiertas para los maestros que desean trabajar se sumaron todos los más maestros que están en la coordinadora y este y nos están amedrantando que dijeron ahorita que ya vienen su grupo de la gente y su grupo que ellos tienen y vienen quieren entrar a la fuerza las puertas del internado no se cerraron a ningún maestro le exigimos a la directora que no podía entrar hasta que nos tomara en cuenta y nos arreglara Eduardo Flores Noti4 en otros asuntos el CCT en Chiapas fue un importante convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la convivencia y la cohesión social y disminuir factores de riesgo que facilitan los fenómenos de violencia y adicciones este acuerdo fue suscrito por el director general del CCT Chiapas Sandro Hernández Piñón y el fiscal general del Estado Jorge Luis Llavenabarca en donde implica pláticas informativas se van a realizar conferencias foros semanas culturales y talleres de orientación preventiva se prevé promover la cultura de la legalidad la prevención de adicciones y del delito fomentando la denuncia el fortalecimiento de los valores la familia y la conducta de la paz se manifestó que esta alianza permitirá la formación de estudiantes más preparados en diferentes ámbitos se aseguró que la cualidad del CCT Chiapas es combatir el rezago educativo a través de la vinculación con varias instituciones gubernamentales y privadas buscando elevar la calidad de la educación en el Estado se aseguró que el convenio tiene el objetivo de establecer las bases de colaboración entre instituciones para implementar programas y estrategias para mejorar la prevención de los delitos en otros asuntos varios alumnos han estado esperando la reparación de su escuela desde el sismo del año 2017 aquí le presentamos toda la información más de 50 alumnos del Centro de Atención Múltiple Educación Especial Campo de 4P de Chiapas de Corzo reciben clases en condiciones deplorables que dañan sus derechos humanos y los derechos del niño por la peligrosidad decidieron tomar las clases en las puertas principales del Ayuntamiento chapacruceño y estamos aquí por lo de la reconstrucción de nuestra aula que sufrió desde el sismo del 2017 no hemos tenido ningún apoyo ninguna respuesta necesitamos que nos apoyen a ver si nos puede dar una solución porque nuestros niños necesitan las aulas el área de trabajo para que ellos puedan sobresalir necesitamos también de que nos volteen a ver no porque sean los niños con discapacidad no tienen el derecho de estudiar tenemos el derecho y debemos de salir adelante a raíz del terremoto 2017 la escuela fue derribada en su totalidad y fue visitada por autoridades superiores como Aurelo Nuño ex secretario de educación así como el ex gobernador Manuel Velasco Cuello y protección civil federal fue la primera escuela que ellos visitaron prometiendo que iban a ser construida al 100% en un lapso de 6 a 8 meses dos años y la escuela está total abandono dos años sin que tengamos edificio el 7 de septiembre de 2017 con el temblor se cayó el camp y hubo promesas de reconstrucción y hay dos años que seguimos trabajando en una galera y que no hay respuesta de construcción municipal por ejemplo el hecho de que nos dejen manifestarnos aquí nos apoya porque no nos ha quitado por otro lado se ha solicitado con ellos la intervención para que tengamos pronta respuesta nosotros queremos una reunión con la secretaria Rosaide para plantearle de viva voz los padres de familia y los maestros de esta situación y quisiéramos que ya los recursos de Fonden llegaran a donde tengan que llegar para que tengamos escuela ya basta de promesas incumplidas dos meses dos meses y ya llegamos a dos años y no hay nada a casi dos años aún no hay más que paredes en cuatro aulas incompletas de ocho aulas de grupo la dirección los baños y talleres ni siquiera se encuentran contemplados en los planos generales estancia donde recibían atención los niños que van de nivel maternal hasta el grado de taller ahorita es solicitando una audiencia si es necesario que toda la escuela esté aquí pues lo vamos a tener que hacer ahorita lo que queremos es que los a las autoridades nos escuchen son los que nos empujan nos obligan a hacer esto y nosotros estamos de acuerdo porque no se vale que los maestros si tengan responsabilidad y las autoridades se hagan de la vista gorda yo espero que no sea que porque son niños de educación especial en otras latitudes por menos han sacado secretarios de educación porque no les dan atención a todos los niños por igual porque menosprecian a los niños con discapacidad yo espero que esta no sea la realidad de nuestro estado porque si no que pasó con la cuarta transformación Miguel López en las imágenes Juan Jesús Toledo Noticias 5 hablando de otros asuntos se instaló de manera oficial la comisión en contra de los feminicidios con la participación de legisladores locales así como también de autoridades estatales hizo un reconocimiento sobre todo de este delito que está afectando a las mujeres en territorio estatal con el propósito de garantizar que las políticas públicas los programas y el presupuesto que del gobierno del estado y los municipios tengan una clara perspectiva de género se instaló esta comisión especial que va a dar seguimiento a las acciones de procuración de justicia vinculadas a los feminicidios en Chiapas los integrantes de la comisión son Jorge Jonathan Molina Morales Patricia Ruiz Vinci Rosa Nieto Rodríguez Silvia Torreblanca Alfaro Valeria Santiago Barrientos y Ricardo Cepeda Gutiérrez quienes sumarán esfuerzos para realizar todas las aportaciones encaminadas a conducir la realidad social el objetivo central de esta comisión es proponer iniciativas para prevenir atender y sancionar así como erradicar los feminicidios en Chiapas en sus diferentes causas formas y manifestaciones por lo que indicaron que es una política interna en el objetivo de evitar los feminicidios en territorio estatal Esto es un tema que va a atender que duele mucho en nuestro estado duele mucho en cualquier parte de nuestro país pero se va a empezar por los temas de la casa y los temas de la casa lo van a atender los integrantes de esta comisión coadyuvando con las autoridades correspondientes ¿De qué? Nosotros siempre hemos dicho que si alguna autoridad no cuenta con los instrumentos siempre hemos dicho que el vínculo entre la sociedad y nosotros como poder legislativo son las comisiones y esta comisión es un ejemplo de ello podemos legislar sobre el tema en dado caso haga falta podemos aplicar alguna reforma o podemos presentar alguna iniciativa el Congreso del Estado está para servirle a la sociedad en un año de trabajo de la actual legislatura en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación salud paridad de género seguridad social y seguridad pública como parte de ellos se creó la Guardia Nacional así refrendamos nuestro compromiso de servir Senado de la República cercanía y resultados en Chiapas contamos con una institución encargada de que los ciudadanos participen en la vida política del Estado para mí la participación es poner un granito de arena para mejorar la sociedad es la unión de muchos para lograr algo con una institución que hace valer tu voz y tu derecho de ser parte de las decisiones que involucran a todos al participar unidos logramos beneficios para todos Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana comprometidos con tu voz en Pinturas Berel tenemos tu color favorito además si lo que buscas es una pintura rendidora que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable te recomendamos la mejor relación precio calidad pinta con confianza pinta con Berel bienvenidos a todos ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe no quiere que adelgace ¿qué pasa? a ver eso no yo me quiero cuidar hace un par de meses que empecé a cuidarme él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra no me deja cuidarme no me deja hacer dieta yo cocino algo sano él cae con empanadas yo no, es lo peor que te puede pasar vos estás me imagino no sé comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con factura te cae con empanada come, come, come el show del problema lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana han continuado las quejas las denuncias por las malas condiciones de las vialidades en la ciudad capital precisamente en una de estas vialidades se encuentra mi compañero Juan Jesús buenos días adelante con la información y el reporte sobre todo la queja de los vecinos de esta falta de trabajo del ayuntamiento por parte de Tuxa Gutiérrez que tal Arturo muy buenos días una de las situaciones que se han presentado en las calles avenidas de Tuxa Gutiérrez es uno del asunto bueno de la conexión que hacen diferentes habitantes o también empresas del asunto del agua fluvial o agua de drenaje básicamente nos encontramos sobre la calzada Los Almendros o Altemio Gallegos muy cerca de la instalación de 13.1 y déjame comentarte que esta situación pone en peligro a los automovilistas ya que bueno esta conexión que hicieron no sabemos si los habitantes o alguna empresa básicamente que los automovilistas se desvían un poco a esta situación y puedan provocar un accidente grave como puedes observar cuando pasan por el medio por el caso de que dos carros lleguen a encontrarse pueden provocar un accidente grave esta situación bueno se repite en diferentes zonas avenidas y calles de Tuxa Gutiérrez en el aspecto de que se conectan hacia el tren fluvial de agua potable o de agua residual y obviamente ya no dejan la calle como la encontraron y esto puede provocar un accidente grave como puedes observar cuando van los carros básicamente tienen que parar para evitar este bache o obviamente están haciendo un lado pero obviamente agarran el carril del que viene subiendo y esto puede provocar un accidente considerable también para los peatones que bueno en esa zona mucha gente se va a las escuelas de aquí cerca y obviamente pueden provocar un accidente ahí vemos las imágenes básicamente ellos evitan o caen sobre el bache y esto bueno puede provocar algún daño considerable al automóvil y obviamente también un accidente en caso de que ellos invadan el carril contrario así que esta es la imagen que te presentamos está muy cerca de que son las instalaciones de canal 13.1 sobre la calzada de los almendros y bueno ahí está el llamado para el ayuntamiento para que obviamente venga a reparar esta situación hasta aquí mi reporte Arturo regreso contigo gracias Juan por el reporte en otros temas para que no les sorprendan los cambios de temperatura ya se encuentra lista Carla con la sección del clima gracias Arturo excelente mañana de miércoles para todos los que nos están viendo ha llegado el momento de que conozcamos la información más relevante del clima así que tome nota y tome sus precauciones pues para este día se prevén lluvias puntuales intensas en Guerrero Oaxaca Chiapas y también para Veracruz pues la onda del centro y sur del territorio nacional originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre dichas regiones además de lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca la nueva onda tropical número 38 sobre la península de Yucatán y el sureste de México se asociará con un canal de baja presión ubicado sobre la sonda de Campeche originando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas además de lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Veracruz por otra parte un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente del país originando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del noreste norte y occidente de la república y una zona de baja presión con alta probabilidad ciclónica asociada con la onda tropical número 36 podría generar una depresión tropical al final del día al sur de las costas de Baja California Sur sin afectar a las costas mexicanas así que ya lo sabe tome las debidas precauciones mientras tanto conozcamos la información más relevante para Chiapas iniciando con Tuxtla Gutiérrez pues para este día se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 22 cielos e intervalos nubosos se esperan para parte del día sin embargo para esta tarde se esperan tormentas además de intervalos nubosos de nueva cuenta por la noche y en el municipio de Citalapas se espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 20 cielos nubosos a lo largo del día aunque por la tarde se espera lluvia débil para después continuar con los cielos nubosos y en el municipio de Villaflores se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 22 cielos nubosos para prácticamente todo el día además de tormentas a partir de la tarde que se extenderán hasta la noche tomen sus precauciones y ahora vayamos al municipio de San Cristóbal de las Casas en donde el día para San Cristóbal sin embargo se espera lluvia débil para gran parte de este miércoles además de cielos nubosos y por último en el municipio de Comitán de Domínguez se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 14 cielos nubosos para Comitán aunque a partir del mediodía se espera lluvia débil para más tarde continuar con los intervalos nubosos así que ya lo sabe tome nota y tome sobre todo sus precauciones pertinentes les deseo una excelente mitad de semana gracias Carla por el pronóstico de las temperaturas ahora vamos a hacer un corte comercial pero no se vayan enseguida regresamos en las zonas más marginadas del país ella él ellos ellas y todos te necesitan para seguir estudiando tú puedes ser su héroe inscríbete como líder para la educación comunitaria del conocimiento educativo obtendrás desarrollo académico apoyo económico acompañamiento pedagógico para mayor información entre en www.gob.mx gobierno de México elige los lentes perfectos para tu visión tecnología de punta para examen de la vista alta moda para tus ojos buenos precios solo en visión medical plus especialistas de la visión contáctanos en 961-60 422-63 Boulevard Ángel Albino Corzo 1089B planta baja Tuxla Gutiérrez Chiapas jamás pensé que iba a pasar algo así pero acá llegamos en el show del problema en vivo a contarte un dramón para mí lo que está pasando con dos mujeres y la pelea por un hombre el tema es que este hombre este amante o este esposo la verdad que no lo sé muy bien y sin embargo ellas dos están peleando por algo y quiero conocer la historia va a ser un tema muy difícil de poder charlar porque obviamente es una persona que no está ojo Nico nuestra relación tenía 20 años 22 años ¿cómo 22 años de relación? no, no esto no era de un día esto no era de un día o sea vos me estás diciendo perdón vos casi 30 años de matrimonio y vos 22 años pero vos sabías que él tenía una esposa vos conocías esto o no? yo lo conocí antes de que se case con ella perdón y vos sabés que se casó con Nidia su esposa era Nidia ¿vos sabías que eras amante? por supuesto o sea hace 22 años que vos sos amante ¿qué es? el show del problema lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana como dice enojate letras de mi ventana las estrellas se siguen en guerra cuando el chamaco se arroja que es un deporte para ti que es lo conectamos con la vela nos hablamos programazos cientos de billetes falsos están circulando en Tuxtla Gutiérrez aquí le presentamos toda la información comerciantes en Tuxtla han encendido las alarmas durante estos últimos meses se han registrado la compra de productos con billetes falsos denominaciones que son de 100 a 200 pesos esta actividad se ha concentrado principalmente en las tiendas abarroteras que hasta el momento las denuncias han sido mínimas ante esta situación así que uno no se da cuenta de lo que de lo que pasa en el y me han platicado que hay de a 200 de a 500 de a 500 en el mercadito uno de 500 y no uno de mil entonces ahí se llevaron carne y lo que pudieron y todavía el señor dio cambio yo pienso que no es justo pues pero de qué manera se puede evitar eso yo no sé de qué manera se podría evitar el señor me dijo esto es falso y yo pues me lo acaban de dar sí pero es falso y ya lo empezamos a revisar y sí es falso entonces digo no podemos estar este bueno ahorita en este caso le pasamos el lápiz a todos los billetes pero igual no pinta o sea igual que todos el bueno y el malo pasa pues solamente con el lectorcito ese que hay de LED ¿no? pero lo voy a comprar porque pues ya estamos en riesgo de estar perdiendo cada rato aún cuando el gobierno federal activó una aplicación vía teléfono inteligente en donde puedes distinguir los billetes de un falso a uno original esta aplicación solo lee las denominaciones de 200 y 500 pesos en billetes nuevos del año 2019 es decir billetes de 200 pesos de años anteriores así como de 100 50 y hasta 20 pesos aún pueden ser clonados o falsificados pues sí que más que nada ahorita que se den cuenta de que ya el lápiz ese que usamos para detectar los billetes ya no funciona porque vienen los billetes encerados ahorita hay que comprar el de la la luz LED ajá para que ya ahí pues con más seguridad lo podamos hacer porque imagínense si uno está luchando por un poquito al rato ahorita uno de 100 al rato es uno de 500 o de a 1000 imagínense ese riesgo lo corremos ¿no? entonces ellos que tengan cuidado que pues ya no confiar tanto en el en el lápiz sino en el ya en la no sé cómo se llama en redes sociales se han manejado en diferentes páginas de ventas estos billetes los cuales te los brindan con una módica cantidad por cada mil pesos depositados ellos te generan 10 mil pesos en billetes falsos los cuales no sabemos ni de dónde venga el chiste es que está regado está regado y lo que se recomienda ahorita que es así como dice usted mis compañeros pues que tengan ahora sí que ya con qué verificar los billetes sí porque ahorita en esos tiempos con tanta competencia la venta es poca sí y se le gana un poquito a cada cosa y que vengan y que nos falen con ahorita 100 y al rato como les digo más pues el gobierno no sé qué puede hacer ¿qué puede hacer el gobierno? el de allá arriba no puede el mero que el loco entonces nada más nosotros cuidarnos ambos eso es todo este tipo de venta de billetes clonados o falsos están llegando a la capital tuxtleca los cuales son cambiados en tiendas de autoservicio a barroteras comercios irregulares y mercados ante esta situación si estos billetes logran llegar a la cartera de algún ciudadano debe ser reportada a cualquier banco el cual notifica este reporte al Banco de México Miguel López en las imágenes Juan Jesús Toledo Noticinco así vamos al final así nos despedimos gracias por acompañarnos por último le deseamos que tenga un excelente miércoles alta moda para tus ojos buenos precios solo en Visión Medical Plus presentó esto es combate gracias por acompañarnos y nos vemos en Correspondent nos vemos en Correspondent